Bismillah. Una tarde, Azdin regresó del trabajo en el campo con su ropa de campesino que estaba sucia y sucia. Desde la distancia, el sonido de un vendir risas alegres y usted utilizado desde una casa. Hambriento, se dijo a sí mismo que un buen cuscuz rociado con una salsa tentadora y adornado con carne no sería rechazado. Fue una boda y todos los aldeanos fueron invitados. Por lo tanto, Azdin empujó la puerta de la casa salivadora, inhalando el aroma que emanaba de la cochina. Cuando cruzaron el umbral, los invitados le cerraron el paso y lo persiguieron, alegando que estaba sucio y mal vestido. Rojo de ira, el desafortunado campesino corrió a su casa a cambiarse, supuso su abrigo más hermoso, el que guardaba para ocasiones especiales, y volvió a la fiesta. Esta vez fue recibido con los brazos abiertos por grandes salamalec, comodamente instalados y colocados ante él en cuscuz real y una bótela de limonada. Azdin luego agarró el palato de cuscuz que derramó sobre su abrigo y luego roció este último con un vaso de limonada mientras repetía, y con mi abrigo, bebé mi abrigo. Sorprendidos, los invitados que estaban sentados a su lado le preguntaron a quemarropa, ¿Pero qué haces, infeliz? ¿Te has vuelto loco? No, no, tengo la cabeza, respondió Azdin con calma. La verdad es que no soy yo, sino mi abrigo, entonces depende de él disfrutar. Gracias.